Lo que podemos hacer hoy es hacer una meditación de la pasión y de la resurrección del Señor. Vamos a hacerlo de una forma geológica, como podemos hacer, que nos lleva a la vez de meditación y preparación para la Pascua. Y en segundo lugar, al final de esta primera parte, leeremos un trozo del Evangelio de San Juan, que hará la siguiente cintura que nos dice. Empecemos pues por una serie de afirmaciones, que podemos tener muchas veces perdidas. Primero, ¿para qué no se decía San Agustín y que es fundamental? ¿Jesucristo por qué resucitó? Y la respuesta es muy fácil y parece tonta. Cristo resucitó porque murió. Parece tonta porque está claro que uno medita y dice, si claros que Cristo no hubiese muerto, no debería morir. Además, el Evangelio de San Agustín es que se resucitó porque murió. Pero está claro que la pregunta no va por aquí, no va por aquí. ¿A Cristo por qué resucitó? Pero sí que va por aquí, aunque no va a parar. Y esta es la primera sorpresa. Entonces, Cristo resucitó porque murió. El lugar de la resurrección es la muerte. Y sin la muerte no hay resurrección. Eso lo vamos a demostrar y lo vamos a meditar. Hagamos ahora una afirmación. Sin muerte no hay resurrección. Lo había dicho Cristo muchas veces. Es una ley de la vida. Si el grano de trigo no cae en el surco y muere, no da fruto. Y esto es bueno recordarlo sobre todo en momentos difíciles de la vida. Cuando las cosas van bien, cuántas veces lo hemos visto durante el año. Cuando las cosas van bien, van bien. Y entendemos que van bien. Pero cuando las cosas van mal, cuando algo se rompe, se queja, sufre, se entierra o se muere dentro de nosotros, solemos pensar que van mal. Y ahí es donde la palabra de Jesús es fundamental. Para que el grano de trigo dé cosecha. Es necesario que muera antes. Por eso, aquello que de alguna forma no muere, porque es de una idea que al final hace de estar, luego de golpe, está justo para que no lo esté. O por ejemplo, una empresa que había dejado por inútil, y que ya la das por vencida y por terminada, y luego al final se da los sorpresos de que va bien. O un hijo que nunca se se muere, y cuando lo das todo por perdido, otra vez parece que no se endereza. Esas situaciones son la impuesta. Y aquí pongo una primera. Y esto que en la afirmación van a entrar poco a poco, paso a paso en la Pascua, que como diversidad no es fácil de percibir precisamente por tener una razón o una explicación. Tomamos pues el texto. Jesús dice, si el grano de trigo no muere, no da fruto. ¿Podríamos hacer una afirmación, pues? Todo aquello que en nosotros no ha muerto alguna vez, este no da fruto. Si tú tienes un grano de trigo y que lo quedas en la mano y lo contemplas, lo vas a tener en la mano año y año y año y siglos. Y el grano de trigo se la siente el mismo. Ese es el mismo. Es decir, si te despides y está con dolor del grano de trigo, te refiero que eso es una idea, una situación, o un hijo mismo, si te despides del grano de trigo y lo encierra, el tipo de que el surco se va cubriendo y muriéndose, está naciendo una cosa. Digamos pues, que si el grano de trigo no muere, no da fruto. Y si muere, da fruto. Lo publicamos de ahí. Jesús había dicho todavía de otra manera. Aquel que se empeñe en salvar su vida, la tierra es el grano de trigo. Tú tienes una idea, y sea como sea, la vas a imponer. La vas a perder, te la vas a curar. Tú tienes un negocio planificado, y sea como sea, lo vas a imponer a quien sea. Se va a perder el mismo así. Tú tienes una ilusión, como sea, aunque sea con la portavilla, lo tienes que, al final se perderá. Aquel que por todos los sueños se empeñe en hacer prevalecer su vida, la perderá. Lo que entregue su vida es tratamiento. Entonces es la misma lección. Cuando tú coges la vida, la ilusión, el amor, lo que tú tengas, y si la circunstancia, las personas, el tiempo, o las energías que te faltan, te obligan a restituir de aquella ilusión, de aquella vida, y las de enterrar, y las de dejar que duerma en el surco y en la noche, no pierdas la ilusión. Ahí mismo están haciendo ya la cosecha. Los cristianos, que solemos ser, todos los occidentales, un poco materialistas, hemos perdido de vista esta gran formulación de una ley de vida. No es que Cristo viene y dice, es que yo mando que tenéis que enterrarse y queréis. No, no, no. Cristo enuncia las cosas. Pero es ley de vida. Tú quieres que haya cosecha hasta enterrar el grano de frío. Tú quieres que tu vida dé fruto, entrégala. Lo contrario de mantener la ultranza, no la mantenga esa ultranza, entrega. Tiene la afirmación pues, para la paz. Cristo resucita porque es muerto. Si lo hubiese muerto, no habría resucitado. La consecuencia que dura en Cristo Cristo podría decirse así. Todo aquello que en nosotros no ha muerto todavía, no quiere garantizar de dar cosecha o resucitito, no resultará. Y todo aquello que en nosotros a lo largo de la vida han muerto ya, esto ya tiene una cosecha que va viniendo. Y si toda nuestra vida es una cosecha, nos vamos enterrando poco a poco, nos vamos despidiendo de nosotros mismos que ya no somos el de ayer, o de los amigos que la viena ayer y que ya no están aquí, o de los parientes y familiares. Lo vamos dejando. Todo esto que vamos dejando, esto tiene palabras de Dios. Es una semilla que ya está dando cosecha y la recogeremos. Y también aquello que nos vamos teniendo y conservando, eso todavía es, eso no tiene garantía. Aquella vida que tú tienes y mantienes, no tiene comienza. A lo mejor no ha resultado, pero no tiene comienza. Aquella vida que tú tienes despedida y sembrada, esta tiene comienza. Y ya se mueve por debajo del surco en el secreto la cosecha de la alegría que viene. Por un lado, pues. Segundo punto, es que además, la cosecha que nace de la semilla enterrada, nace justamente de la semilla enterrada. La cosecha no vendría de una semilla sin enterrar. La vida que tú esperas nace de la vida que tú tienes dada, no de la vida que tú tienes conservada para ti. Si tú conces tu vida en la policía o la solcranza, la perderás. La vida que vas a tener es aquella que ya tienes dada de ti, que te has despedido de ella y la has entregado a alguien o a alguien a quien sea, a su entregadoría. Esta vida ya va soñando cosechas en el surco. Entonces, habrá que decir, como dice San Juan y como veremos ahora en el comentario enseguida, que Cristo no sólo resucita porque ha muerto. Fíjense, la convicción de la resurrección es morir antes, sino que además la muerte es que en lugar de la resurrección o al revés, la resurrección es el resultado de la muerte. Sacemos una consecuencia más clara. Cuando algo se muere en ti y siempre se nos mueren cosas o personas o seres queridos o ilusiones es igual. Cuando algo se muere en ti hemos dicho que es el grano del frío que da cosecha. Pero ahora decimos otra cosa. La cosecha que vendrá es la explicación del grano del frío. Fíjense lo que estamos diciendo. Si yo tengo una vida y la mantengo no la mantengo porque esta vida no la cosecha. Si yo tengo una vida y la derramo y la entrego es entregar la vida esta vida entregada que tengo y dada ya está encendando una cosecha esta cosecha es la explicación de la vida que tengo dada. Si tú eres a Cristo justificado en la cruz y dices a tu pensado la lección del otro día que es por que te da la cruz y por qué Cristo está en la cruz y por qué sufre de esta manera y qué pasa con Cristo en la muerte tan desastrosa en la cruz la explicación de la muerte de Cristo es su resurrección. La única lectura que podemos hacer de la muerte de Cristo es la resurrección. Si Cristo no ha resucitado su muerte queda sin explicar. Si Cristo resucita una resurrección de Jesucristo es la explicación de su muerte. Cristo resucita propia muerte. Luego la única manera que tengo yo de interpretar la muerte de Cristo es la resurrección de Cristo. Por eso lo dije el otro día tengamos cuidado de no quedarnos a mitad de camino como hemos hecho tantas veces. Cristo ¿por qué no hay? Para salvarnos era una lectura totalmente equivocada. Cristo sin necesidad de salvarnos tuviese muerte y no. Si el hombre no hubiera pecado Cristo venía vivía sufría y moría y no. Cristo no vino para redimirnos como hacía falta que no redimieran no redimió de paso pero sin la redención sin la necesidad de la redención Cristo venía igual y ahora sacamos la consecuencia de la resurrección de Cristo desde su muerte. La muerte de Jesús no se explica de ninguna otra manera ni por la resurrección sino que se explica solo por la resurrección ni por la redención sino que se explica solo por la resurrección. La resurrección es el comodio de la muerte de Cristo. ¿Qué sucede en la muerte de Cristo? La resurrección. ¿Qué sucede en el grano de frío que se diluye en el surco? La cosecha. ¿Qué sucede en el truco de vida yo tengo dado y aun por triturado por ahí? ¿Qué sucede en el triunfo? ¿Y sucede no porque Cristo lo haya mandado por ley de vida? Un grano de trigo enterrado en la humedad y en la noche al final por ley de vida por una ley psicobiológica este grano de trigo al final da una cosecha. Muy bien la vida del hombre no entregada es estéril entregada enterrada a lo mejor triturada pisoteada escarnetida reída como la de Cristo una vida entregada generacionalmente esta vida tiene un resultado y es la resurrección. No, la resurrección es la explicación de la muerte de Cristo. Si en la cruz hubiésemos tenido vista suficiente y hubiésemos podido coger a Jesús en su muerte la muerte de Jesús y abrirla en Cana la muerte de Jesús en su cojo estaba ya moviéndose la resurrección Cristo muere para resucitar y la única lectura real que hay la única real que hay de la muerte de Cristo es su resurrección. Por eso tiene importancia lo que decía San Pablo si Cristo no ha resucitado toda nuestra fe es mala. ¿Y por qué toda nuestra fe es mala? porque nuestra fe en la resurrección es la explicación de nuestra vida. Si lo que vemos en Jesús es lo que vemos entonces resultaría que nuestra vida como la de Cristo es nacer, vivir y morir. Son tres etapas las únicas que vemos no hay más. Pero cuando Cristo resucita nos explica una cosa interesantísimo aquello que ves nacer, vivir y morir tres etapas y en otra etapa resucitar luego la vida del hombre son cuatro etapas nacer, vivir, morir y resucitar qué ves nacer, vivir y morir y una que no es resucitar pero es una diferencia que la que no ves es el color del corazón y la explicación de la que es para que nacco yo el test de muerte para que vivo para que muero si no hay resurrección ninguna de las tres tiene explicación y por qué no tiene explicación porque el corazón de la semilla es la cosecha aunque no la ves pero es el corazón de la semilla el corazón de nuestra vida nacer, vivir y morir es la resurrección estamos hechos para resucitar y ahora el tercer y esta resurrección nos coge tan dentro de nosotros que no normal suele ser que cuanto más te acercas a una explicación que no conventa y te diré ahora a continuación que la resurrección no es tema de explicar pero no tenéis cuidado lo que hacemos esta noche son pues aproximaciones acercamientos a la luz pero la luz o la captas o la captas un sermón de una hora nunca te explicará lo que es la luz y encima nunca te hará gozar la luz si estás ciego la luz o se percibe o no se sabe de ella es como la vida la vida o la tienes o nadie te la escribe es como una emoción radical la emoción del amor por ejemplo o la vives temblando o no la volvamos pues a la choque hemos dicho que el cogollo de la vida vivir nacer vivir y morir el cogollo de la vida es la resurrección que ya está temblando dentro de ella y está en el corazón de la vida y del nacer y del morir la resurrección que cuando nos atorcamos a ella a la resurrección algo por dentro se propone de tal manera claro que es el cogollo nuestro lo que llevamos dentro es ser de resurrección entonces cuanto más nos acercamos al cogollo de la resurrección cuando estamos acercándonos al cogollo de nosotros mismos ella nos conmueve tanto que hay un pedido y es que cerramos las puertas y decimos tanta belleza no puede ser verdad y por aquí justamente hay mucha gente que ha negado la resurrección tanta belleza no puede ser verdad ¿qué emociona? si no debo llenar si se te demostrara y tuvieras y entrevieras algo y en los mejores de la Roma te explican algo sobre la alma o sobre los ángeles son temas que te dan pero no son tan tuyos los aceptas pero cuando algo dentro de ti se revuelve y que te pone en pie la felicidad te llevas y dices no tanta belleza no puede ser verdad entonces hay que evitarlo porque justamente cuando uno se conmueve en el corazón es cuando están tocándole el corazón del corazón aquello que de verdad somos queremos ver aquello es lo que se conmueve cuando nos hablan de la resurrección si Cristo no ha resucitado nuestra fe va de aquí a San Juan digamos pues que los primeros cristianos los apóstoles salen al mundo predicando la resurrección de Jesús no nos dejen ahora iluminar o deslumbrar con nuestras prácticas de infancia que eran más bien la Semana Santa que se viene bailando la Semana Santa era en el pueblo que viene aquí el sábado en los que vivíamos y sentíamos profundamente la pasión y la muerte del Señor y la pastora venía como una inmensa comida un poco de frito de pastora nos va a ver un mejor monstruoso si Cristo no ha resucitado van a ir nuestra fe la Semana Santa es una preparación a la paz en sí la Semana Santa no tiene sentido no tiene sentido como la muerte de Jesús no tiene sentido en sí el sentido de la muerte de Jesús es la resurrección no nos transportemos la teología porque no tendremos nada del cristianismo estamos como digo en el cogollo del cristianismo y en el cogollo de nosotros mismos si Cristo no ha resucitado nuestra fe es van si sucedió la Semana Santa y la celebramos y no sucedió o no se le llamó la Pascua es una inmensa tontería no sirve para nada no hay que predicar ni empujar a nadie a la Semana Santa si al final no ha de salir a la Pascua la muerte de Jesús no se explica por sí Cristo no murió por morir como nosotros si Cristo murió por morir pues no lo morimos por morir y si el tiempo muerto lo morimos por morir al grado es muerto por morir pues no logramos que queríamos dar al morir morir y el amor 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 no es que no explica nada la resurrección explica la muerte y si alguien sabe algo de la muerte es el resucitado si Cristo no ha resucitado nuestra fe es vano y así la presentación de los apóstoles está centrada toda sobre la resurrección pero resulta que Cristo del cual predicamos que ha resucitado es el primero de nosotros el primero de los hermanos luego todo lo que decimos de Cristo lo decimos de nosotros mismos por sus apóstoles de los sabías si Cristo no ha resucitado no podemos esperar nada tampoco resucitamos nosotros si la explicación de la muerte de Cristo es la muerte de Cristo la explicación de nuestra muerte es nuestra muerte y no olvidamos más ahora si la explicación de la muerte de Cristo es la resurrección la explicación de nuestra muerte es la resurrección si las cosas son dinámicas nacemos para vivir vivimos para morir y morimos para resucitar la resurrección ilumina toda nuestra vida por eso los apóstoles como decíamos el año pasado y es la última advertencia para que edificamos en seguida encima de esto por eso los apóstoles nunca dijeron nada ni explicaron nada de la vida de Cristo antes de su resurrección vemos a toda consecuencia y es casi casi escandaloso pero los discípulos del Señor ninguno mientras el Señor vivía fue tomando notas que instruyó sobre lo que hacía Dios que desperdicios y que puntos de la vida tres años tres años uno y medio o casi dos al lado de Jesús sin tomar jamás una cocina nota eran todos perdidos y tomaban tan pocas notas que les pasó a los discípulos que las cosas que pusieran feas el viernes santo o el jueves por la tarde cogieron el camino y de estantiva lo dejaron en ti doctor unirán y el jueves de mataron y de estantiva lo hizo nuestra porque estamos todos aquí al final de su cita y una resurrección de rote, entendió la vida de Dios. Otra de las cosas. Todos los evangelios, todo lo que sabemos de Jesús, fue escrito después de su respuesta. ¿Cuántos quedan los acuerdos? Los magníficos de Dios. Antes de la resurrección de Cristo, su vida, el Dios fue llamando atención políticamente que va a respaldar a Israel, que nos va a salvar de los romanos, que nos arreglan los problemas del pan, del abastecimiento con la multiplicación de los padres. Pero, de una vida que se llamaba la atención, pero no como para poner de pie a nadie. Por eso, los primeros escritos que tenemos sobre el Señor son dos pasvales, son después de la resurrección. Pero digo que Dios es magnífico, porque los discípulos no escribieron nada antes de la resurrección del Señor. Y lo escribieron todo después. Porque Dios es magnífico, porque sólo después podían escribir. Porque la explicación de la vida del Señor, toda está en la resurrección. Si hubiese el escrito antes, no habrían acercado. Nos damos cuenta. Así que, la vida del Señor solamente puede ser escrita después de la resurrección. Porque la resurrección la ilumina a todas. Y ahora tenemos consecuencias con lo de los hermanos. Y cualquiera de nuestras vidas, tuya y mía, solamente puede ser escrita después de nuestra resurrección. Y que nadie se atreva a juzgarnos antes. Se está prohibido. No juzgué, sino a seré juzgada. Ahora se entiende. Mientras yo vivo, mi vida no puede ser juzgada por nadie. ¿Por qué? Porque todavía no tenéis la clave de nadie de su interpretación. Ni yo siquiera. Yo no la tengo de interpretar en mi vida. Tengo mil cosas alegres o tristes que no me sé explicar. A la luz de mi resurrección encantarán todas, y además bendeciré a Dios incluso por las más feas de él. Sin duda. Pero a la luz de mi resurrección. Es de tal categoría la vida del hombre que sólo a la luz de la propia resurrección puede ser leída e interpretada. Y es de tal categoría la vida de Jesús que sólo a la luz de la resurrección puede ser interpretada su vida. Y por eso es apuntos de sin saberlo sólo después de la resurrección en que tal maestría. Sin saberlo se va a hacer saber. Antes se habían equivocado. Con lo cual, estamos diciendo que sólo colocándonos en la resurrección podemos interpretar la vida. Por eso un hombre que duda o niega la resurrección del Señor no puede hablar jamás de la vida. Él nos ha demostrado. No. Es muy importante. Pero es un momento grandeza. Si nuestra vida se pudiera interpretar desde la vida significaría que la vida es la vida de la vida y se interpretó en la vida. Pero si la vida sólo puede interpretar más allá de la vida es que el más allá de la vida es la única interpretación de la vida. Y el más allá de la vida es la única. Con esto vamos a decir una serie de cosas que ahora pongan como hacemos tantas veces una falsilla debajo de lo que yo diga con ojo fondo para que concluyan ustedes y que tengan lo que yo diré y lo que ustedes piensen sobre esta falsilla. Todo lo que diremos de la pasión y resurrección del Señor lo decimos de nuestra pasión y resurrección. Él es el primero de los hermanos. Lo que a Él le pasó le pasó en protecías y en profundidad de todo lo que estamos pasando nosotros. Aquí pues retengamos la idea general esto es de las que hemos dicho ya que todo aquello que sucede a Cristo vale para nosotros. Que cada uno pues goza lo que diremos y lo aplique para Cristo o así mismo para nuestra hoja sin que impresiona más aplicarse aquí todo lo que vamos a decir todo es aplicable a ti. Hemos dicho que esta vida es de tal categoría. Dios nos ha hecho tan grande que sólo desde la otra vida se explica esta. Por esto aquellos que se empeñan en explicar esta vida desde esta vida se pierden. No explican nada. Y si se ponen peor pues se pegan los pies. ¿Qué pasa? Que inclinan o más de aquel que no encuentra sentido a la vida a la vida que ya tiene. Por tanto si se empeñan en buscar a la vida el sentido de la vida no tienen sentido. Aquí se les espera. Hay que salir de la vida. Tiene la resurrección y desde la resurrección buscar el sentido de la vida. Y como ahora estamos en la vida pues hay que caminar a la resurrección y saber y confiar y tener fe es un tema de fe que desde la resurrección sí que empajará todo y se explica. Repito, pero que esta es nuestra grandeza como todo lo que tocará. Estamos a mal acostumbrados los otros tienen tal cuando hablas de fe y te vuelves una otra dimensión que la toma su abeja. La fe es la capacidad de aceptar más allá de lo que entendemos. o como alguien dijo la capacidad de soportar dudas. El que no tiene fe no soporta dudas. Y a quien le dice algo que les jacude se despide y se va. No soporta dudas. El que tiene fe soporta todas todas. Todas. Deje porque la explicación está en la otra parte. Y él lo sabe. Soy tan grande que aquí no me pueden dar explicaciones de las cosas de aquí. Las explicaciones de las cosas de aquí se dan desde allí. Así soy de grande. Y si no proyecto mi vida hasta la eternidad y desde la cual llegan las explicaciones me pierdo. Pero si proyecto mi vida sobre sí misma de aquí no me llega ninguna explicación. No satisfacción. La capacidad de aceptar lo que no entendemos es la fe. Y esta es nuestra grandeza. Si solamente existiera lo que entendemos es que lo que esperamos es de la dimensión de lo que somos. Seremos pequeños. Ahora, si aquello que podemos llegar a aceptar es más grande que lo que entendemos significa que podemos aceptar cosas más grandes de lo que entendemos y que nos pertenecen estas cosas. Luego son las más grandes de lo que estamos esperando. Empezemos con un hecho. La resurrección pongamos aquí nuestra vida con una frontera que queremos ver y nos preguntamos Cristo que hizo la vida con nosotros desde el camino de la vida que hizo la vida con nosotros llevó a la frontera hasta la muerte y resucitó. Muy bien. Una pregunta. ¿Dónde resucitó? Hay que tener cuidado que los evangelistas que no tenían nuestros estudios pero tenían más presencia de Dios no se equivocaron ni un punto. ¿Dónde resucitó Cristo? ¿Dónde? Pues en un dónde sin dónde. ¿Dónde es una conjunción temporal? ¿Verdad? Pues no. ¿Sin dónde? ¿Dónde es local? ¿Y cuándo? Conjunción temporal. Cuando, sin cuándo, ni dónde ni cuándo, Cristo no resucitó ni en el tiempo ni en el espacio. Resucitó aquí. Le llamamos la eternidad de la dimensión de Dios. Ahí. En la parte de aquí, cuando Cristo resucitó, no pasó nada como se dio nada. Esto no digo que pasa porque no es verdad, pero dejémoslo. Cristo resucitó más allá de la dimensión. Cristo resucitó en la eternidad. La resurrección de Jesús no acaece en nuestro tiempo ni en nuestro espacio. Pero que resulta que todo aquello que entendemos y captamos lo entendemos en el tiempo y en el espacio. Y como la resurrección de Jesús no lo acaeció ni en el tiempo ni en el espacio. Ni la entendemos ni la captamos. Cierre. Por eso los discípulos cuando escribe la resurrección de Jesús, fíjense bien, lean el Evangelio de San Juan, que vamos a leer al final y verán, los cuatro, los tres sinópticos de Juan no se equivocan. Nadie vio resucitar a Jesús. Nadie. Se podrían haber equivocado. yo no podían haber dicho ¡Ah, sí! Yo estaba escondidito allí y vi a la madrugada que no ni sentí. Y no lo cayó en la tentación de Dios. Nadie le dio resucitar. Todos le dieron resucitado cuando venía y se apareció. Resucitar no le dio nada. No. No podía. No podía. Es como usted alguien diría que dice He visto a Dios. Así. Habrá visto todo lo que quiera. Los cinco continentes a la vez. Pero a Dios no le ha visto. ¿Sabes por qué? Porque es invisible. Si le has visto no es Dios. Y si es Dios no le ha visto. Así es. Es muy sólido porque hay gente que ahora como el mundo se hunde hacia una época nueva la gente ve Dioses por todas partes. Angelitos, Madres de Dios, Dioses por todas partes. quiere decir que encima la gente se lo cree. Se lo cree. San Juan, primera carta, revelado, dice así, lo digo en latín para que quede mejor, ¿no? De un nemo de un cuantos. A Dios nadie lo ha visto nunca. A nadie, a Dios, nadie lo ha visto nunca. Está en la revelación, primera carta de San Juan. Dios es invisible e invisible significa que no se le puede ver. No se le puede ver. Será un Dios de barro, el mío no se puede, y no lo ha visto nadie todavía. No hay. De un nemo viví junto. Cristo, la resurrección de Jesús, el hijo que ponga en la funda cada parte, la resurrección de Jesús sucede en la otra parte, más allá del tiempo y del espacio. ¿y esto qué quiere decir? Cuando se dice el principio suele desanimar otro, o sea que Cristo no, no resucitó en este mundo. No, no, esto es un espacio. ¿Y en este tiempo? Ya no resucitó hace dos mil años. No, no, Resucitó fuera del tiempo y el espacio. Y esto qué quiere decir? Fíjate, ahora viene lo bonito y lo hermoso que los evangelistas captaron también. Es aquí, en el tiempo, en el espacio, en las coordenadas, tiempo espacial, que es el tiempo, es el espacio, y nosotros lo vemos aquí. Y resulta que cuando vamos creciendo en el tiempo no estoy aquí, en el espacio, soy así. Pero luego, cuando han tenido 10 años, he tenido más tiempo y tengo más espacio, y así, profesionalmente, el tiempo y el espacio son un crecimiento. Es decir, que todo aquello que sucede en la vida, en esa dimensión genico-espacial, espacial, espacial temporal, todo es un punto. Esta meditación de hoy es un punto en nuestra vida. Mañana tendremos otro punto en nuestra vida. La vida es una línea y esta línea está hecho por los puntos de cada momento. Esta meditación, la cena de después, el momento de dormir, mañana, el segundo de la noche, hasta la mañana, escribirlo, al final, uno de los conjuntos. ¿Qué es la resurrección? La resurrección como Dios que sucede por el tiempo y el espacio. ¿Y esto qué quiere decir? Que sucede en aquella dimensión sin tiempo ni espacio que contiene toda la línea de la historia como si esto, en la eternidad de Dios, fuera una esfera y los puntos de nuestra línea corren por dentro de la esfera. Toda nuestra vida y todos sus puntos viajan dentro de la esfera de la resurrección de Jesús. Y por esto Cristo, en su resurrección, es contemporáneo de todos nosotros. Lo he dicho muchas veces y fue en milteria de diále el que lo explicó por primera vez. Cuando hacemos una conmemoración de la pasión o la resurrección del Señor, no recordamos lo que se dio, sino que nos sumergimos en ello. Lo hacemos presente de la misa igual a que nos presente el sacrificio de Cristo. No hay diferentes sacrificios, muy sacrificios. Lo que pasa es que en estos que estamos aquí, las cosas que cuentan por qué, pues claro, si Cristo resucitó aquí, pues este es un punto de nuestra historia hace dos mil años y entonces no es contemporánea mía la resurrección de Jesús. Ahora, si toda mi vida son puntos ya dentro de una esfera que llamamos la resurrección, está claro que yo toda mi vida sucede dentro de la resurrección de Jesús como por su obediencia de la inmensidad de Dios. Por tanto, la resurrección no es un punto del tiempo y del espacio, sino que es aquel tiempo, espacio, sin tiempo, ni espacio, donde todos los puntos del tiempo y del espacio son Dios y tenés. Sin la resurrección de Jesús como sin Dios no habría vida. Los purgitos que nos gusta tener están dentro de la inmensidad de Dios. Pero pues la resurrección de Jesús no sucedió sobre esta línea, sucedió aquí, pero aquí no es fuera de esta línea o opuesta a esta línea, no sucede esta línea sino aquí y aquí es, aquí está más visto porque otra vez es un lugar, sucedió aquí, sucedió en aquella dimensión que envuelve y da sentido a todos los puntos del espacio. Si lo traducen para personal es igual. Cuando yo fuera resurrección mía donde sucede aquí y que pasa con toda mi vida anterior que ya desde ahora la resurrección que sucederá aquí donde aquí por el espacio es la condición vital donde se desenvuelve ahora mi vida. No, yo ya realizo una vida en vista a mi resurrección que no ha acaezcido y que cuando acaezca dará sentido a toda mi vida. Con la resurrección del Señor da sentido a toda la vida de Él y a toda la vida. Y por eso en Cristo resucitaron todos los hombres de la fe, los anteriores a Cristo, los contemporáneos de Él y los que vengan entre cuatro millones de años. La resurrección de Jesús no sucedió en nuestro tiempo ni en nuestro espacio. ¿Por qué? Porque contiene nuestro tiempo y nuestro espacio. Si hubiese sucedido en nuestro tiempo no lo contendía, sería un punto más. El punto de aquí este no contiene ni este contiene este, pues son milidades. En cambio de una resurrección que no se envuelve está claro que estos puntos se mueven dentro de la resurrección. Digamos, por tanto, que la resurrección no tiene ni tiempo ni espacio porque da capacidad a todo tiempo y espacio para ser resurrección. Eso por un lado. Segundo punto todavía de esta consideración. Si la resurrección sucede más allá del tiempo y el espacio, es decir, la eternidad, pero esta resurrección que sucede en la eternidad y errumpe en la sentida en toda la vida, aquel día de la resurrección del Señor, si la resurrección es la explicación de toda la vida y si la resurrección sucede en la eternidad fuera el tiempo y el espacio y es la explicación de la vida, aquel día el espacio del tiempo en la eternidad, es decir, la eternidad irrumpió en nuestro tiempo. Aquello que de verdad esperamos aquel día rompió en todo el espacio. Por esto dijimos el otro día, la resurrección no la esperamos, la estamos alimentando de esta. La resurrección crece dentro de cada uno de nosotros y cada vez que tendemos la mano al vecino o perdonamos a un enemigo o abrimos la puerta a un ser querido o sonreímos o regalamos nuestro tiempo o juntamos para querernos un poco más o nos reímos juntos y festejamos cualquier pieza las aguas de la resurrección que han roto desde la de Cristo hacia nuestra vida que está invadiendo nuestra vida. Por eso decimos que cuando moremos resucitamos de una resurrección resucitamos todas las personas. Yo no sé cómo la dimensión si esto fuera una línea que la resurrección sería así y en este tiempo sería resucitado pero todos los que llevo anteriormente estarían perdidos en el tiempo y en cambio cuando yo resucito recojo toda mi historia y todo mi tiempo todo yo resucito y no nos damos cuenta que mientras estamos hablando ahora mismo somos un escaparate de muertos cada uno. No de los muertos que tenemos de los muertos que somos. Yo estoy aquí y tengo otra que me enterrado 60 años que usted no ve. Y si no los hubiese enterrado nos tendría el primer día de nacimiento no habría. Estamos aquí gracias a los muertos que somos y todavía más y todo aquello que esperamos ser como todavía no lo somos es como muerto para nosotros. Somos un punto. Estamos aquí cada uno en nuestro punto y en nuestra edad. Pero todo lo que hemos sido está por ahí lo más no es recuperable de esta vida. Yo no puedo recuperar ya ahora y enseñárselo a ustedes el niño que fui cuando tenía dos años. ¿No? Y el niño es, era, era yo y luego recetemos. Y el niño se murió a los 15 años y nos murió porque todos se crearon y poder volver a sentir la emoción de los 15 años y era yo. Y vamos a estar de hoy encerrados que cuando es la semilla que se despide vamos como locos agarrándonos que no se vaya cuando estamos viendo de que se nos da chorro del agua pero que el agua de la vida pero no es mal sentido se nos da chorro lo recordemos. Cuando tú siembras una semilla que la dejas ir es la fecha que viene. Todo lo que tenemos por ahí irrecuperable es cosa y ya que se separa. Estoy viendo a la altura de los años. Digo que estamos aquí en un punto de nuestra vida porque todos los pasados están pasados y están de alguna forma dentro de nosotros pero no disponibles. yo no dispongo de los niños de los años que no no lo puedo diseñar ni como reír ni como sentir ni como ser tonto ni usted como fui a los dos años ya no ni como fui a los quinto ni como fui a los treinta ni como seré a los ochenta si los alcanzo no puedo y son míos tan míos que seré yo a los ochenta años pero tengo disponible el yo de ochenta años no lo puedo agarrar con un aquí y decir vieron ustedes como seré dentro de veinte años no lo puedo hacer no me pertenece el yo mío no es un vecino soy yo el yo que yo seré dentro de veinte años no me pertenece ¿cómo no me pertenece? el yo que fui hace veinte años y que con eso se ha perdido para siempre no la resurrección que sucede en el tiempo y el espacio abarca tiempo y el espacio y al resucitar cada uno recuperamos para siempre la verdad de toda nuestra historia ser resucitado puede decir ¿quieres ver cómo fui cuando tenía dos años? mira eso no rellena y son hijas más hermosas y además yo recuerdo el niño y yo ahora me quiero gozar quiero gozar la vida y me quiero gozar a mí cuando tenía dos años y la vida yo al mismo tiempo que tengo dos años quiero gozar y sentirme de quinta cuando aprendí yo la verdad y lo sentí yo no quiero convivir con un abuelito cuando me estaba tan vieja y lo vive toda mi vida es recuperar no se pierde nada porque todo lo siento sema ven como la vida se explica desde la otra parte y ven como hay que entender perfectamente esta hermosura de que Cristo al resucitar no le lleva a nadie no podía como cuando yo resucite no me lleva a nadie porque resucitamos a otra parte ¿en qué parte? en aquella parte donde todas las partes de la vida me caben vivas y eso no sucede nunca en esta vida sino en la otra pero por supuesto sucede en la otra parte en la otra parte que si hubiese sucedido esta no detendríamos sería un punto más de la vida a perder o a ganar como todos los puntos de la vida decíamos pues que aquel día de la resurrección aquello que esperamos de verdad y que ya se construye de uno de los ojos paso a paso y el rumpio por eso yo le dije el otro día no hay recurso para hallar más para la lectura que vendrá que no perdamos de vista a veces preguntamos no preguntamos y decimos pero ¿será verdad todo esto? cuando lees a San Juan o Calpeo Evangelista su buena resurrección repito las resurrecciones el punto de partida para entender la vida y el punto de partida de todos los evangelistas para ahí empezar la resurrección si Cristo no resucitó todos van y somos los más tontos de los hombres dice San Juan ahora si Cristo resucitó todo lo que esperamos es verdadero es verdadero no preguntamos ¿pero será verdad todo esto? eso está mal pregunta no es si será verdad entonces me preguntamos ¿cómo me tocaré yo todo esto? porque ya está siendo verdad y los apóstoles tampoco se equivocaron ni Pablo que no estuvo ni en la resurrección ni en las apariciones que la resurrección que no es la suya solo tampoco se equivocó y decía en todos los días de pasto si habéis resucitado con Cristo no están las cosas de arriba es que si habéis no es un condicional es un consecutivo dado que habéis resucitado con habéis resucitado pero el cristiano ya ha resucitado de tanto no nos diría que los hermanos van a todo esto tanto que nos toquemos dentro si pudiéramos nos tocaríamos la resurrección creciendo dentro de nosotros las aguas grandes de la resurrección cada vez inundan más nuestra vida aquel día lo que esperamos la eternidad irrumpió en nuestra vida se le importó a la eternidad en el tiempo concierto